El participante número dos tiene muchas aspiraciones de ganar Joaquín Medina, profesor de Ciudad Nueva, el chacal se cae casi, y ahora viene con una canción, el rey, adelante. El chacal de la trompeta y nuestro primer participante es Brunilda Estrella, aspirante a Meganiva, viene con la canción, ¿dónde está Brunilda? Se viene por títulos, perdón, por títulos, como la flor, adelante, Brunilda, eso, ja, ja.